Eso es sobre el representante, pero los miembros designados por los grupos políticos sí pueden ser. Grupo Izquierdo Vidal. Sergio Marisco, como singular, y a Isabel Ramos Rodríguez. Grupo tabucista. Popular Juan Luis Valle y suplente Pilar Buenavosado. Grupo popular. Grupo popular. Grupo socialitario. Sí, de titulares, Sergio Miguel León y de suplente, Sofía Durantano. El punto 17 es un punto más complejo, porque hay que determinar cuatro personas. Hay contacto, cuatro personas. El caso es el siguiente, son dos personas, perdón, cuatro personas de cada grupo político, de la corporación, cuatro personas designadas también por el grupo público. Un consejado, tratado de los grupos políticos, representación, número igual de consejales de grupos políticos, ¿no? 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 Primero hacemos lo de la representación de los grupos políticos y después ya dejamos para otro día, ¿no? Si os parece la que queramos preguntar, ¿eh? ¿Me parece? Porque también hay que votar a colectivos sociales. ¿No? 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 No hay más. ¿Vamos? ¿No parece? ¿No parece? ¿Se puede llevar aquí la propuesta? ¿La propuesta de los cuatro concejales? ¿Cómo se va a hacer ese reparto? ¿El reparto? Sí, sí. ¿Perdón? El reparto tiene que ser proporcional. ¿No? ¿No? ¿Elegir por el pleno? ¿Elegir por el pleno? ¿Puedo? Lo normal es que sea, cuando tenemos menos complicación, uno por cada grupo, tendríamos menos complicación. Eso es lo más avanzado. Tendríamos todo un lado. Exacto. ¿Qué hacemos? ¿Lo digamos ahora? El primero se dice y el segundo se aporta y se vuelve. ¿Ahora sí se dice también? Sí, sí, me voy a decir. Bien. ¿El primero? Correspondiente a los grupos. A los grupos. Que cada concejal, que cada grupo aporta. Grupo de izquierda. A la Isabel Ramón. Grupo Andalucía. Grupo Andalucía. Grupo Andalucía. Grupo Andalucía. Grupo Popular. Grupo Andalucía. ¿Suplente? ¿Qué? No. No, no, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.